Siempre en el camino Soy Víctor Hernández, presidente del Centro de Estudiantes y Tecnología Médica Hoy estamos adheridos al paro nacional de 24 horas convocado por el Colegio de Tecnólogos Médicos Con el motivo de hacerle ver al Ministerio de Salud nuestra conformidad, nuestra repugio Al no ser incluidos dentro de los servicios de urgencia de atención primaria y urgencia de alta resolución Los SAR que se pretenden crear dentro de todo Chile Nuestras demandas son que se reponga, se incluya al tecnólogo médico dentro de estos dispositivos Porque es el profesional idóneo para realizar todos los tipos de análisis, exámenes de laboratorio y de imaginología Que se pretenden realizar esto con el motivo de darle a la población una atención de calidad y digna Que la salud pública merece en Chile El Ministerio creó los servicios de alta resolución Pero paradojalmente incluyó en ellos a profesionales que no tienen las competencias para hacer estos servicios Y me explico, incluyó a las matronas para hacer mamografía No teniendo ninguna formación en el área Incluyó a las enfermeras y los técnicos paramédicos para hacer exámenes de laboratorio Y interpretarlos no teniendo formación en el área Entonces la población tiene que cuidar su salud y defender a los tecnólogos médicos Que son los preparados para atenderse los bienes y resolverlos Y darle información objetiva al médico para que lo pueda tratar bien Nosotros somos depositarios de la fe pública Y la fe pública, que son ustedes, nos pide que lo atentamos bien Y para eso tienen que ser los profesionales idóneos Gracias